Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, Jey lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro, yeh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje y cuando se avista es por ti en el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mí que está baquea, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, me la come entera, nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre la verán, pa' que ella siga, eh, 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 se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga, si, llaman pa' que yo la pruebe y, cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se ve así, yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí, cuando quiere bailar, es de Moulazota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse, y arreglarse, llega a la disco a soltarse, que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di, y en todas las voces, preguntan y dicen voces, de contacto tiene voces, y siempre después de las once o doce, tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, mandaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, pa' portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cel, la tiene en lo suyo pero hoy quiere joder y, yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ve no le hable de eso, que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, si la ve no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, pa' que ella siga, me sigue, me sigue, la presión, Jayco, Jayco Orte, Jayco, Jayco Orte, o asistín, Bad Bunny, na na na, Bad Bunny, J Balvin, Jayco Orte, Bad Bunny, Bad Bunny, la verdad, me sigue, o no me sigue todavía, yo creo que sí, si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir, que fue, jaja, oasis, oasis, la trinidad. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos, arreglamos, A-argh, tormentos, jazmaca. xiay, pelear inuro, no jazmaca. ously, make stop, нали aить. a-argh, no jazmaca, LosYou свидos enero, no jazmaca. Ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, ahí vamos No importa si estás lejos, siempre te siento presente, yo estoy pendiente, estoy frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos, ahí vamos Ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, jefe no me daría no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, the business man, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese Mosty, bull nene, que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business, one, two, three, let's go Let's go Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam Y donde está mi gente Me fue a mover la tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue a mover la tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Worldwide Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deque de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento J-popping man Sky rompiendo el bajo M-m-m-mosty Boom, nene Fake Let's go Infinity Music Energia Infinity Y me entregues todo tu cuerpo This is the motherfucking remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is the motherfucking remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manicomio Y yo tu loco Dándote like en Instagram A veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Malve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino El mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien y que no estés me duele Verte con él en fotos Eso más me hiere Me escribiste Después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque Dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo Me escribiste Después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque Por la noche Solo me río después que me picheas Desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sol desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Pero me pillaste Y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebe que me muero de sede Llega a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el karma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mi A la misma hora Las ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti El cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decidas por mi A la misma hora Te dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti Te decidas por mi A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Taiko Taiko Chivademe Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Tú sabes lo que yo hago por ti Trabaj mismo Música 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 Ahora todo no cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitabas Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabé Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, busca esta Fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dicen la A porque tiene su iPhone, su white Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme pa' ti, decí así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el león La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida esto se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio, de un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rompiendo la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más que ahora esto soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la loyaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah! Woof! Stone! Stone! Stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spones, Spones, Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Spones, how you know what I mean? I see ya se te dijo Baby, busca tu paraguas Puedo, puerto como se fuera agua Ey, como se fuera agua She probably man Tiny Mosty man Quédate aquí te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene De guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tú te ves también, pero me pones tan mal Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar Y por más que lo disfrace, yo lo sé interpretar Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo no hay por qué pasarlo Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes que te quieres quedar No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar Presiento Que quieres acabar encima de mi dinero y yo paro el tiempo Siempre recuerda que tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo mi nena yo espero Y aunque me mate solo sugiero No hay más que hablar Dímelo después Baby ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar otra vez No hay más que hablar Dímelo después Baby ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar otra vez Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras J Balvin, man Sky rompiendo Tiny Reggae, reggaeton Yeah, yeah, yeah Como Reggae, reggaeton Yeah Estamos rompiendo Estamos rompiendo Muchacho Let's go Let's go No llores por un bobo Si te dejas sola Yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo Si te dejas sola Yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos 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 La, la, la La, la, la Yeah No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, la, la Yeah Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay de más Ves, pobo, lo sé Lo imaginé Mi mente pensando Cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo Yo solo veo, veo Como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami La, 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 la La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, 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 la Mami, no me alagüe más De amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no me alagüe más De amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no me alagüe más De amores en la calle siempre hay de más No llores por un bobo Si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo Si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, la, la La, la, la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca La, la, la La, la, la Mami, no me alagüe más De amores en la calle siempre hay de más J Balpin, man What up, my jeanses Sky rompiendo Papa Moustie Bull Nene Infinity Music Deja que el solete desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el solete desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Let's go Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Este pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que compara un trago Porque la tenías con sed Y de acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rock del bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y kilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura DEMASIADO NOCHES DE TRAVESURA CON ALTURA VIVO RAPIDO Y NO TENGO CURA Y DE JOVEN PARA HACER PULTURA CON ALTURA CHI PAPE LA ROSALÍA VAMOS VAMOS Y ESPERANOS VAMOS Y ESPERANOS PAS QUE QUEDEN 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 VAMOS Y ESPERANOS VAMOS Y ESPERANOS PAS QUE QUEDEN PAS QUE QUEDEN OTRE ASScene JUVAR RUCO LYARI JEJ VAL LA FAMILIA SKY MOSTY INFINITY Y YA ESTÁ AMANECIENDO El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase era una papa Para la que yo cobre anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa, pa, pa Para la que yo cobre anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa, 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 pa Para la que yo cobre anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa, pa, pa Para la que yo cobre anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco, estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo, hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra venía Jay Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, papá Pa' la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, papá Pa' la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Farruko Farruko Lanza y el barwin El negocio socio La familia Sky, rompiendo el bajo No, 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 no Mosti Infiniti Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca y me salió Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Que tu nombre nos entró Yo, 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 yo Ya alarawy certaintyens o whoever Tu no se equivale a tu señor Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Mamá, recen los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar la neurona, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Esto se baila bien, chillen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pone reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibición, ella es de menta abierta No quiere una porción, a ti te quiero completar Yeah, yeah, fiesta de noche y de día Independiente, no le hace falta compañía Ella es decente, pero solo buena el día Porque en la noche es que más las ganas que tenía Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie 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 Let me heal I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed My bed Got too many different sides Got dishonor in your eyes Something has to change tonight Something has to change tonight Tonight, tonight I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me heal Let me heal Let me heal Y te dejan Y te dejan llevar lo más caliente en la pista Y te dejan llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me heal Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me heal Chibaba man, colores Vivo, en vivo Ja Es people Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guarda Loco, por darle una nalga Que la deje marca Lo vende frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guarda Loco, por darle una nalga Que la deje marcar Lo vende frente de los guardas En frente de la mano y los guardas Anda envuelta Anda con su amiga, cool y suelta Rapaz de señores ya le tiene la vida resuelta Cuenta que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva, haga de cuenta Perrea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero es tremenda hueva No se pierde un parín que le truene y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga que la deje enmarca Lo prende frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga que la deje enmarca Lo prende enfrente de los guardas Yo enfrente del ama y los guardas Lego, eso de allá atrás me lo pego Pa' que se lo bose como Tego La armo y la desarmo como Lego Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego Ella se viste de negro y no es un velorio No le gusta la fama, quiere a José Osorio Gafa Versace como Notorious Voy a ser leyenda, eso es notorio Obvio, ey Yo vivo en medallo, me doy vida buena Al que me tire la mala le tire lo buena Dale a tu cuerpo alegría más que arena Que estamos pegados como los tiempos de rica arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Dale hasta abajo, mami, que no te des pena Sé lo que te corre por las venas Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Depende enfrente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Depende enfrente de los guardas Frente de la me los guardas Lambos de la me los guardaz YaH Mamama Mosty Alu Clásico Merci Latino Gang Gang Colores Let's Go Let's Go Di DiDima Yeah Cape委 El Negocio Social Chipabi Man Vivo En Vivo Colores Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pero yo te dejé todo claro ¿En qué hagamos quedado? Yo te lo dije Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sende a la flama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa Jiggy Drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero bueno, las cosas pasan Oh yeah Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar S.A. Balvin El negocio Sky Rompiendo el bajo Don, 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 yeah Bull nene Yo siempre me reinvento Eso está claro muchacho Estamos rompiendo, estamos rompiendo Tú me dices The business 440 en la casa Pipe flores Pipe flowers Como quiera llamar The business Pero baby No te vuelvo a ver Tú me encantas Más que el chocolate Estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas L-A-L-O Por ti tengo más enemies Coconuts San Marian Golden Full Panty no party Sea in New York Full Tattoo Mick no be super cool Muérdete Bubaloo Personal Tu sin normal Tu si no tu sí B-Bubble Toc-e-N-E-B Yo también Sé feliz Free for me Lo mejor de todo es que está ahí Lo mejor de todo es que tienes trip Girl, Robby calmine Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate, estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encantas comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas ¿Sabes quién soy yo? El man que te vuelve loca Si fue ese Juan que te bajó la nota Probe esta nota Tú no Who's this? Kiss me El man que te vuelve loca Si fue ese Juan que te bajó la nota Probe esta nota y explota Mmm, tight Mmm, como así Mmm, fácil Probe esta nota Probe esta nota y explota Mmm, this lead Mmm, that's right Mmm, jeje Probe esta nota Esta nota y explota I'm the king, I'm the nerd No sé nada, yo soy Jon Snow Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro Esa carita sexy te la compro You know, it's lead Esto es que te muerdo, tú estás hot dog Esa carita sexy te la compro It's same, it's lead Tú me encantas más que el chocolate, estás pasada Todo está normal Todo está normal It's lead Pero contigo está normal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Sabes bien, soy yo El man que te vuelve loca Se parece Juan que te baja la nota Probe esta nota You know Who's this? This me El man que te vuelve loca Parece Juan que te baja la nota Probe esta nota y explota Boom, die Boom, pussy Boom, fácil Probe esta nota Probe esta nota y explota Mmm, it's lead Boom, that's right Mmm, jeje Probe esta nota Probe esta nota y explota Claro nigga No, y no es nada que se te hagan los bols Sino volverlos a congelar, bebé Tropical Minds Son cosas que pasan Cuestiones Vomitando flow, man Acostúmbrate Dos mil treinta y pico Jet Exclusive That's right, Tropical Minds Pa' qué me vas a amar Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí que ahí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones que ya he roto corazones Hasta han de llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a hacerlo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De por la que no fui yo el que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañará Pa' qué me vas a amar Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular Tu piedra angular Tu piedra angular Tu piedra angular Que me vas a amar Tu existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos No sé me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte Ese que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone de mente Y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Me puso malo con una mirada Ojos de diabla como se soltaba Que no era mala ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregaba Y la llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Cómo me hablas, me desespero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente Y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y si quieres dime a ver tú estás Yo también subíste de nivel No le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueño de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Cómo me hablas, me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí Y en la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Y no le quiere bajar